Hola que tal gente del canal, aquí Z190X, tenemos un nuevo video y el día de hoy les traigo la review de un servidor totalmente innovador ya que considero que puedes hacer muchísimas, pero en verdad muchísimas cosas dentro de este servidor ya que pues a lo largo del video les iré mostrando distintas actividades que puedes realizar en él no es simplemente un servidor survival, sino que además te ofrece algunas de las cosas que los RPGs te ofrecen así es que una vez dicho todo esto me voy a callar y voy a empezar, para los nuevos usuarios pues tienen que registrarse ¿cómo se van a registrar? pues van a abrir el chat con la letra T, escribir diagonal register, su contraseña le voy a poner suscríbete y luego repiten la contraseña, suscríbete, una vez hecho esto le damos enter y nos dice que ya está registrado lo que vendría siendo la cuenta ahora vamos a ver si nos pide algo más, nos dice que para confirmar nuestro email pongamos nuestro correo bueno eso es opcional, de momento ya nos va a dejar jugar, nos va a dejar movernos y bien yo soy un usuario nuevo, de hecho lo que vendría siendo mi nick lo pudieron ver en un inicio, se llama FizzyTech y bueno ya una vez dicho eso me registré, ¿qué es lo que voy a hacer una vez registrado? para poder obtener toda la experiencia de Paradise MC necesitamos descargar un pack de texturas ese pack de texturas está aquí abajo en la descripción, así es que ve ahora mismo y abre la descripción vamos a descargar lo que vendría siendo el paquete de texturas, le vamos a dar click y nos va a empezar a descargar el paquete de texturas, esperamos a que se descargue y una vez descargado ya podemos cerrar la página volvemos al Minecraft y nos vamos a ir a las opciones, le vamos a dar aquí a donde dice options y donde dice resource packs le vamos a dar click una vez abierto esta parte, le vamos a dar aquí a open resource pack o abrir folder de los paquetes de recursos si lo tienen en español, nos va a aparecer aquí lo que vendría siendo todos los resource packs que tenemos en mi caso pues acabo de borrar uno que tenía, ahora está vacía, en su Minecraft va a estar igual vacío ahora simplemente tenemos que arrastrar lo que descargamos dentro de esta carpeta y volver a abrir lo que vendría siendo el Minecraft y bueno una vez hecho esto le damos a down o ok volvemos a abrir lo que vendría siendo el resource packs y le vamos a dar click a esta cosita de acá, a este botoncito para que se active, le vamos a dar a ok o down si lo tienen en inglés y se va a instalar el paquete de texturas les digo chicos al entrar deben hacer esto para ya poder empezar a jugar y disfrutar de todo lo que tiene este servidor ya que como lo mencioné en un inicio es un RPG que tiene de diferente esto pues que vamos a poder tener clases vamos a poder tener trabajos vamos a poder hacer misiones chicos ojo aquí ya que las misiones le dan un puntazo a este servidor y también vamos a poder luchar contra enemigos en mazmorras además de pelear contra otros jugadores y crear nuestra propia casa, clanes, entre otras cositas bien, ahora ve, ahora una vez dicho todo esto vamos a iniciar con el recorrido pues yendo hacia adelante nos dan un equipamiento inicial vamos a dar click derecho y otra vez click derecho para que nos den todo lo necesario para empezar nos ponemos la armadura vamos a seleccionar una clase debemos seleccionar una clase yo ya elegí la de vampiro entonces pues puedo disfrutar de lo que vendría siendo las distintas habilidades que me da el vampiro cada una de las clases pues te da diferentes habilidades pasivas y obviamente cosas que puedes hacer con tu clase debes de ir subiendo de nivel para seguir desbloqueando lo que vendría siendo tus siguientes habilidades después de eso pues ya puedes empezar prácticamente a jugar puedes ir corriendo rápidamente y le das click derecho al teletransporte y así ya directamente te manda a una parte de lo que vendría siendo el mundo para empezar a jugar y pues ahora sí ya empezar a hacer tu casa empezar a construir hacer amigos todo lo que necesites hacer eso es la versión corta de lo que vendría siendo la forma de iniciar a jugar en este servidor les recuerdo que la versión es 1.15.2 si no entras con esta versión no vas a poder jugar así es que deben entrar necesariamente con la versión 1.15.2 y ahora sí lo que les había mencionado en un inicio vamos a visitar de lo más importante que considero yo lo que vendría siendo la sección de la mazmorra muchachines para abrir lo que vendría siendo el menú de warps vamos a escribir el comando diagonal warps y nos va a arrojar todos los warps que están tienen bastantes algunos no los mostraré aquí porque los invito a ustedes a que los prueben por su propia cuenta pero sí los más importantes que vendría siendo la mazmorra de la cripta muchachones aquí es donde vas a comenzar a hacer misiones para obtener dinero y a su vez para empezar a obtener cosas muy muy buenas de hecho si pueden ver miren este forjador te puede crear espadas muy muy chetadas puedes obtener distintas habilidades con tus espadas pero para ello debes de conseguir materiales y también este dinero dentro del servidor haciendo misiones ¿cómo vas a hacer misiones? pues varios de los NPCs ya te dan lo que vendría siendo las misiones y para empezar con tu primera misión vamos a venir con Sterling le vamos a dar clic derecho y nos va a decir hola muchachón aquí es todo un caos quieres aceptar la misión y para aceptar la misión pues le tienes que dar en el chat si quiero aceptar la misión le das si y te dicen misión aceptada muchachos ahora si ya puedes hacer la misión para conseguir unas cuantas cosas unas cuantas recompensas mientras más misiones hagas más materiales vas a conseguir y más recompensas vas a tener por parte de las misiones vamos a volver al spawn y aquí vamos a ir hacia esta dirección aquí hay otras cosas importantes que vienen siendo las protecciones iniciamos todos con una protección de 20 por 26 bloques para que no nos destruyan nuestras casas ni abran nuestros cofres pero conforme vayas avanzando vayas obteniendo dinero vas a poder comprar más protecciones y aquí te va diciendo que rango necesitas el dinero que necesitas para poder comprar las protecciones y que nadie te rompa tus cositas después de esto otra cosa súper importante que deben hacer cuando junten igual dinero con las misiones y se la pasen jugando aquí pues deben ir a la parte superior y aquí está el apartado de máquinas chicos las máquinas son cosas maravillosas para comprar lo que vendría siendo el libro pues necesitas comprárselo al aldeano bueno no al aldeano al científico le damos click derecho y aquí nos dice la guía es la de infum te dará mucho que hacer si no entiendes algo puedes preguntar a los demás usuarios y te ayudarán sin problemas bueno lo que vendría siendo te van a dar una guía en donde te van a dar cositas para empezar a hacer déjenme cambiarme de cuenta para que les muestre ese apartado de la guía de slime ven chicos ya estoy en mi cuenta principal en la de set y pues ya tengo el libro en mis manos además de unas cuantas llaves que voy a mostrar para que sirven un poquito más adelante pero bueno el libro de slime nos va a permitir crear distintas cosas tanto armas miren las armas chetadas que tiene un arco explosivo un arco de lentitud espadas totalmente diferentes y chetadas además de ciertas cosas que nos van a servir para pues crear e incluso aumentar nuestras habilidades dentro del servidor nos recuerdo si compran este libro van a tener muchísimas pero muchísimas cosas que hacer y bueno ahora sí creo que esto es lo más importante vamos a ir a la sección de las llaves para ir a las llaves vamos a ir a la parte de abajo del lobby para poder canjearlas y vamos a poder conseguir distintas cosas tanto monedas como objetos para seguir aumentando nuestro poder nuestras cosas dentro del servidor pueden comprar las llaves con este aldeano dando clic derecho votando o incluso comprando las las llaves que pues en este caso cuestan 1500 monedas las monedas yo tengo dos una llave de voto y una llave de apuesta voy a gastar primero la llave de apuesta a ver que me toca les digo les pueden dar tanto objetos como mobs hace ratito me gané ocelotitos ahora a ver que me gano diamantes diamantes creo que me tocó la me tocó la pala me tocó una pala muy muy buena sin fortuna 3 sharpness que es filo 5 aparte de toque de cela y rompibilidad es una pasada esta cosa que me acabo de tocar ahora voy a gastar el cobré de votos aquí nos pueden salir igual distintas cosas y pues como ya lo mencioné puedes comprarlas con monedas o votando en lo que vendría votando por el servidor creo que me tocaron 10 diamantes me dieron 20 diamantes muchachones creo que esto es lo más importante lo demás lo dejo a su criterio porque pues obviamente quiero que entren al servidor y le den apoyo ahora sí pues aquí tienen una tiendita por si quieren comprar cositas además de que se me estaba olvidando voy a visitar el centro comercial creo que por acá también hay otra misión este granjero de acá tiene una misión para nosotros pero creo que yo ya la acepté si yo ya la acepté pueden venir con él para obtener más misiones y como ya lo mostré en la parte del inicio del video en la mazmorra puedes conseguir igual más tanto objetos como lo que vendría siendo nuevas misiones cada vez que vaya subiendo de nivel ahora sí vamos a ir al centro centro comercial vamos a ir al centro comercial y aquí algo interesante es que puedes comprar lo que vendría siendo slots para que tengas aquí tu mercadito tu tienda en el mercado un slot chico pues cuesta 1500 uno mediano cuesta 2500 y uno grande cuesta 5000 monedas los objetos pues aquí son unas cuantas reglas y hay unas cuantas cositas además de que tiene un casino está muy bueno esto también lo voy a mostrar de volada voy a comprar un coin y lo voy a gastar vamos dame algo bueno dame algo bueno quiero cositas buenas dame cositas buenas creo que perdí perdí bueno si quieren apostar aquí su dinero pueden pues obviamente comprar tickets y empezarlos a usar para gastarlos en el casino creo que es todo muchachitos si se me olvida algo en un momento lo pondré bien chicos si se me estaba olvidando una cosita muy importante puedes conseguir materiales extras para aumentarte la vida yo de hecho tengo unos anillos como se los mencioné y necesitamos ejecutar el comando rpg inventor y nos va a abrir esto que vendría siendo el inventario yo tengo ya un brazalente que me da vida como pueden ver ya se quitaron mis corazones tenía creo que tres corazones extra ahora ya solamente tengo dos para ponérmelos pues ahora nada más necesito ponerme el anillo de nuevo y mi collar puedes aquí poner lo que vendría siendo tu armadura al igual de que puedes poner más cositas que vayas consiguiendo les recuerdo para conseguir misiones dinero y todos los objetos y estar súper súper fuertes en este servidor necesitan jugar bastante yo de hecho me voy a ir a jugar ahora mismo voy a hacer un corte y me voy a jugar a lo que vendría siendo mi survival voy a crear un clan aquí por si quieren entrar y unirse a mi clan y pues obviamente después organizamos partidas pvp espero les haya gustado el video chicos apoyen bastante el servidor ya que lo merecen creo que es uno de los servidores que te ofrece muchísimas cosas con tan poco así es que espero y lo visiten y le den bastante apoyo muchas gracias por ver el video chicos gracias a todos ustedes por seguir aquí recuerden que estamos haciendo un sorteo de dos cuentas de minecraft premium si quieren participar abajo en la descripción también está el enlace y pues nada más que decir nos vemos hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video.